Atención mujeres poblanas, su salud es primero. El DIF de Puebla tiene servicios especializados para cuidarlas. Ofrecen estudios importantes como papanicolau, ultrasonidos, colposcopías y mastografías. Contamos con más de 82 estudios que se realizan en nuestro laboratorio. Contamos con servicio de farmacia, contamos con estudios de mastografía también. Y aparte, bueno, se realizan otro tipo de servicios como es medicina preventiva, vacunación, toma de peso, tallas, signos vitales, la presión arterial, glucosa, capilar. Estos servicios facilitan el acceso a diagnósticos tempranos y cuidados preventivos, ayudando a las mujeres a detectar enfermedades como el cáncer de cuello uterino o de mama. Y si sale alguna alteración, también se les hace un estudio complementario, que es un ultrasonido, y se les hace la biopsia sin ningún costo. Estamos haciendo un rastreo pélvico por ultrasonido. Estamos viendo su vejiga, aquí está el útero, aquí están las trompitas del útero. Este es el endometrio, es la capita que nosotros desprendemos cada mes. Es un aparato con un lente de aumento con el que observamos la vagina, la vulva y el cuello de la matriz para detectar las lesiones precancerosas o las infecciones por el virus del papiloma humano. La verdad están muy completos, yo no conocía todos los servicios que maneja DIF. Es muy completo, dentistas, psicólogos, ginecólogos, doctores, y bueno, la verdad es muy esencial este tipo de servicios. Para aprovechar estos servicios solo necesitas tu INECURP y un comprobante de domicilio. Puedes acudir directamente a las instalaciones en la avenida Eduardo Cuemerlo, número 201, en San Baltasar, Campeche, Puebla. O llamar al 222-214-0000 para más información o agendar una cita. Pueden venir pacientes que aún tengan servicio médico de seguro social, ISTE, ISTEV o las que no tengan, y se les da su referencia a su servicio médico. Cuidarte está en tus manos y el DIF está aquí para apoyarte. Marco Alonso Rosas, Imagen Noticias Puebla.